Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde voy a hablaros de siete páginas donde yo he ganado mucho dinero siete recomendaciones de páginas que están incluidas aquí en el blog llenatusbolsillos.com y que son plataformas donde podemos generar ingresos desde internet de manera sencilla y de forma gratuita os recuerdo yo soy de españa pero hay muchas plataformas de estas que hay aquí que son válidas para cualquier país va a haber algunas excepciones de vais a poder ver páginas que aún no siendo las mejores plataformas para vuestro país vais a poder generar ingresos con ellas son siete plataformas que he escogido y vamos a empezar a repasar la primera página que tenemos aquí es clixense vamos a abrir el artículo donde yo explico de qué trata clixense es una plataforma donde principalmente ganó dinero con encuestas de hecho ya he superado la cantidad de mil más de mil dólares generados con encuestas y alguna tarea y por ganancias por referidos y es una página estupenda para mí es la página donde más dinero he podido sacarle y es una página donde hay que aprovechar bastante bien nuestras posibilidades tenemos que tener un buen perfil y tenemos que tener mucha constancia y ganas de aprender cómo en qué podemos fallar ver de nuestros errores aprendes de nuestros errores con las encuestas y vamos a poder adaptarlas en siguientes y lo que hoy es una encuesta rechazada para los siguientes puede ser una oportunidad más de ganancias tenemos que coger una un buen perfil y luego no dejar de intentarlo si no sabéis ganar dinero con encuestas porque vuestro país no recibe encuestas lo tenéis muy fácil aprender a hacer encuestas y invitar a gente porque en clixense ganamos un 20 creo que es un 20% el 20% de lo que ganan ellos con las encuestas o las tareas que hagan aparte tienen los mini trabajos o las tareas de figure 8 donde también podéis ganar porque esos son para todo el mundo y no suele haber limitaciones de países y podéis aprender a hacer encuestas aquí en este apartado de ayuda en recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones os voy a enseñar la cuenta de clixense para que lo veáis como veis ya llevo unos 1005 en total el año pasado conseguí más de 640 dólares y este año ya llevo 126 así que como veis es posible ganar y mucho dinero en clixense cualquier duda ya sabéis aquí en este artículo y también en los comentarios me la podéis dejar pasamos a la siguiente para la plataforma que es mudet mudet es una página tipo petece donde tenemos muchos muchos anuncios es una plataforma que cada vez está añadiendo nuevas formas de hacer dinero nuevas secciones y para la gente que vive en latinoamérica en este caso es una estupendísima oportunidad ya que tiene tareas comunes que son más de 300 tareas 200 30 200 y 300 tiene cantidad de clics las tareas el carrusel tiene un montón de forma de hacer dinero aparte tiene el sistema de referidos así que es otra oportunidad que aquí pongo nueve pero yo creo que son han subido a 12 o 13 formas de hacer dinero así que una página que 100% recomiendo se destaca porque de este tipo de páginas de ver anuncios es donde mayor mayores beneficios y cantidad de tareas vamos a tener comparándola con el resto de plataformas de este tipo bueno tenemos a btc que es una plataforma faucet que destacó por la gran cantidad de anuncios pagados que tiene vamos a ganar bitcoins tiene tres secciones y una de ellas es auto faucet es decir en automático ganancias en automático y la verdad que podemos hacer las tareas luego al cabo del día podemos volver a entrar otra vez y va a haber más tareas disponibles y se le puede sacar bastante satosis a esta plataforma así que yo os la recomiendo bastante de ver green a d z ever green es otra página ptc y tiene un sistema de niveles o de si de nivel nuestra cuenta pues sumamos puntos ganamos puntos viendo anuncios y aparte ganamos dinero con anuncios cuando más puntos sumamos más nivel subimos y cuando subimos de nivel los anuncios van a incrementar su valor podemos llegar yo ahora mismo en el nivel que estoy recibo puedo llegar a recibir 12 13 14 anuncios de un céntimo cada uno que está bastante guay la verdad que 15 céntimos en cualquier ptc al día no las sacas y subiendo de nivel se puede lograr en esta plataforma así que yo la recomiendo es buena que página que tiene mucha paciencia al principio no recibimos anuncios de dinero pero poco a poco vamos avanzando vamos sumando puntos y vamos evolucionando opine y gane página de encuestas esta es para únicamente para españa pero también lo destaco porque tiene muchas oportunidades de ganar dinero tenemos una cantidad de tareas en este caso de encuestas bastante alta tiene una frecuencia bastante importante de invitación de invitación de encuestas que recibimos y la destaco por eso porque además la cantidad que nos puede llegar a pagar yo incluso he llegado a completar encuestas de 4 euros que la verdad es da mucho gusto ganar en este caso por un ratito esa cantidad ya que la mayoría la media de encuestas son 50 céntimos 1 1 euro y medio así que no está no está nada más ya más podemos ganar el dinero y gastarlo en tiendas online como puede ser amazon coin pot es otra plataforma faucet que también recomiendo y mucho el año pasado fue una de las plataformas que nos han hecho un poco más sorpresa es una wallet en sí coin pot es una wallet pero que está unida a 7 faucets donde vamos a conseguir 5 monedas distintas y la ventaja que tenemos es que todas van a ir a esa misma wallet los reclamos que hagamos y vamos a poder unificar los pagos y llegar a los mínimos de cobro con mucha más rapidez y facilidad ganamos hemos dicho 5 monedas diferentes es una plataforma que funciona bastante bien y ya he cobrado bastantes veces de esta página así que si no la conocéis y no habéis probado os lo recomiendo y ya cualquier cosa me comentáis de que os ha parecido y para acabar este top o este estas páginas que estoy recomendando es spark5 spark5 comenzó muy fuerte es una página de tareas donde por completar por ejemplo etiquetar una imagen enmarcarla decir qué tipo de imágenes nos van a pagar suelen ser de un céntimo para arriba y tiene una cosa que es que no siempre tenemos tareas disponibles así que en esta página lo que siempre recomiendo es activar las notificaciones por email y cuando os avisen entrar a la página porque no suelen durar mucho es la única pega que le pongo pero ya esta página le he llegado ya a sacar más de 100 y 150 dólares a esta plataforma así que les recomiendo que he hecho un vistazo a esta página en donde pone leer artículo podéis pinchar y os llevará directamente al artículo que he hecho en mi página llena tus bolsillos explicando cada una de estas páginas podéis echarles un vistazo a cada una de ellas y ver de qué tratan cómo funcionan y siempre os digo cualquier duda comentario sugerencia tanto en cada uno de estos artículos como en los comentarios de este vídeo podéis dejarla así que nada yo desde aquí ya me despido espero que os haya gustado este vídeo donde os he enseñado 7 las 7 mejores páginas donde más dinero he ganado y que vosotros podéis aprovecharos para poder generarla espero también haberos descubierto alguna plataforma que no conocíais y nada si os gusta el vídeo dejad un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y pasaros por mi página llenatusbolsillos.com ya que se actualizo varias veces a la semana con artículos sobre páginas, pagos y guías y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós